Hola, es Paula Rincón y este es mi show Rincón Healthy, un show destinado a optimizar salud y rendimiento por medio de una alimentación baja en carbohidratos, alta en grasas saludables y rica en probióticos. Cada episodio pretende desempacar ideas que pueden parecer complejas y desglosarlas, haciéndolas fácilmente aplicables así no tengas mayores conocimientos en nutrición, biología o bioquímica. Mi meta es que cada episodio sea tan inspirador para ti como lo es para mí. Gracias por estar aquí. La información de este show no reemplaza consejos diagnósticos o tratamientos médicos y no pretende ser sustituto de una relación doctor-paciente. Bueno, hoy tenemos a Marco Saror, que tengo que preguntar si este nombre es artístico o es tu nombre real. Estrella de cine. Muchas gracias. Pues sí, chileno, estrella de cine, vive en Los Ángeles, pero lo más importante es que lleva un estilo de vida cetogénico vegetariano y es la primera persona que traigo con este tipo de dieta cetogénica, así que estamos súper emocionados de escuchar toda tu historia, cómo la has traído a tu vida y, bueno, también eres un experto en artes marciales, así que hay mucho, mucho que contar. Primero que todo, quiero que te presentes y quiero que nos cuentes cómo llegas a esta vida cetogénica. Bueno, sí, mira, lo primero, yo todo mi vida de muy niño empecé a practicar artes marciales, siempre muy ligado al alto rendimiento y de a poco metiéndome en nutrición y claramente mi dieta, yo era muy estricto con lo que es la alimentación, que claramente caí en manos de la alimentación que todos conocemos para hacer deporte, que es mucho carbohidrato, arroz, antes de entrenar arroz, después de entrenar fruta, miel, bebidas isotónicas, entonces era azúcar, azúcar, azúcar. Y claramente al principio todo bien, pero a medida que fui creciendo... Azúcar y proteína, ¿no? Proteína, los post-workouts llenos de proteína. Y claro, también, mucho batido de proteína y la pechuga de pollo para acá y la pechuga de pollo para allá y todo cocido al vapor, sin aceite, era como la fobia de la grasa. Y yo te reconozco, o sea, siempre he tenido, siempre he estado físicamente bien, definido, porque claro, yo no solamente hago artes marciales, sino que hago cine. Entonces, mi trabajo tiene un foco distinto, porque cuando tú te digas al alto rendimiento, tu único foco en el entrenamiento y en la dieta vendría siendo el rendimiento. Entonces, da lo mismo la parte estética, ¿ya? Si estás un poco más delgado, si no tienes tanto tono muscular, da lo mismo, porque lo que importa son tus marcas y cuál es tu técnica, tu desempeño técnico. En este caso, sí tengo que estar con un desempeño técnico perfecto y todo, pero al mismo tiempo tengo que tener una estética que se vea bien en pantalla. Entonces, muchas veces esos dos puntos se contraponen, porque claramente en la pantalla se ve mejor, tener mejor definición muscular, un poco más de volumen, que a lo mejor eso me afecta un poco al trabajo de mi desarrollo técnico, ¿ya? En la proporción fuerza-potencia y todo eso. Entonces, ahí es donde yo tengo que estar siempre estudiando dietas, estudiando entrenamientos para llegar a ese punto exacto donde estéticamente uno se ve bien, pero al mismo tiempo puedo rendir bien. ¿Me entiendes? Entonces, ahí tú también juegas con, depende, los personajes que te tocan. Si me toco un personaje donde necesito estar grande y ganar mucha masa muscular y, bueno, tengo que sacrificar un poco de acrobacia, ahí, claro, modifico un poco la alimentación y entiendo, bueno, voy a tener que sacrificar un poco la parte técnica porque este personaje requiere estar un poco más grande. Entonces, siempre estoy en esa disyuntiva, digamos, en ese conflicto. Entonces, pero, pero todo bien, y eso me ha llevado también a aprender mucho sobre la alimentación, a entender las diferentes formas de dietas y conceptos de alimentación y todo, pero siempre estuve muy ligado a la parte tradicional que es el cargo, la proteína y comida, abatidos y todo lo que todos conocen, ¿ya? Bueno, y yo me atrevería a decir que de repente en tu mismo ámbito la mayoría de gente hacía esto. O sea, ¿en qué momento te desligas de lo que hace, como un denominador que hace el resto de las personas que hacen lo mismo que tú y entras en esta cosa como medio diferente? ¿O todos de repente en un conjunto empezaron a tratar esto? No, 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 no. Esto fue, la verdad, que yo empecé hace casi cuatro años ya, antes de este boom que ha pasado ahora. Uno de mis preparadores, Sebastián Ollarzabal y Carlos Cardemil, que son preparadores físicos con mucha experiencia en Chile, de hecho yo diría que lo mejor que hay en mi país en cuanto a preparación física, yo he trabajado con ellos, con Carlos, sobre todo yo he venido entrenando hace muchos años ya, la parte de preparación física y todo, y ellos empezaron a estudiar este tema, ya han viajado a cursos y todo, y ellos me comentaron, oye, mira, esto es lo que se está estudiando en este momento, y cuando yo entré en este mundo, empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, y lo empecé a probar conmigo, y claramente tuve unos resultados que fueron inesperados. O sea, yo nunca pensé, ahora te voy a contar un poco el antes y el después, y qué me pasó, que iba a tener este tipo de efectos en mi organismo y en mi vida, digamos. Entonces, por eso me transformé en un obsesivo en querer entender esto bien, en estudiar, en ver las diferentes, porque claramente hasta hoy día siento que hay mucha... No se sabe bien, ¿ya? O sea, creo que se está recién estudiando, entonces está... Entonces, de repente yo me encontraba con problemas o con preguntas donde no tenía a quién preguntar, o sea, tenía que empezar a sacar conclusiones de diferentes personas, hacer yo las pruebas, hacerme mediciones de sangre, chequearme y decir, a ver, ¿esto me está funcionando o no me está funcionando? O sea, tuve que pasar por todo ese proceso, ¿ya? Para poder llegar un poco a la conclusión y de la forma que me alimento hoy, digamos. Ok, pero fue el mosquito te picó porque tus entrenadores o las personas con las que trabajabas, te incitaron. Claro, lo escucharon, lo empezaron a aplicar y me lo comentaron y ahí yo claramente, en ese sentido, siempre he sido como bien mateo y me gusta profundizar y hacer las cosas. Si hago algo, me comprometo 100%, no me gusta hacer las cosas a media, digamos. Claro. Y háblame un poco de esos resultados que empezaste a ver. Mira, lo que me pasó yo hace... Antes de empezar, yo ya estaba en una etapa de mi vida donde yo pensé que ya era porque me estaba poniendo más viejo, estaban pasando los años, ¿ya? Entonces yo dije, bueno, es normal que me doyera la rodilla. Porque yo hago mucha croacia, hago arte, no sé si tú viste un poco de mis videos y las cosas. He visto un montón, sí. Esos movimientos, o sea, la gente, gente, si no conocen a este hombre, por favor, entren a YouTube y vean esos pedazos que tiene, ¿cómo se le llama eso? ¿Los Reels? Los Reels, sí. Son extractos de diferentes películas y cosas que puedes encontrar, películas que están en Netflix o en diferentes plataformas y todo. Ahí las pueden encontrar, les vamos a dar los nombres y todo después. No, es maravilloso. Pero bueno, todo eso es una demanda claramente no normal para una persona de mi porte y de mi peso. Yo mido un metro ochenta y seis y peso noventa y cinco kilos. Generalmente la gente que hace este tipo de técnicas son gente súper liviana, son más chiquititos. Entonces el resentimiento en los ligamentos, en las rodillas, o sea, la potencia que necesitan para hacer las cosas es mucho menor a la que yo necesito proporcionalmente. O sea, no es proporcional, es exponencial, ¿me entiendes? Entonces, claramente yo dije, bueno, yo con todo lo que hago en algún momento ya tenía, esto fue como a los treinta y... claro, treinta y seis años. Yo dije, bueno, ya, o sea, ya mi rodilla se me hinchó una rodilla para una película, después se me hinchó la otra rodilla para la otra película. Dolores en la espalda ya era una cosa de la vida normal, o sea, vida diaria era tener dolor en la espalda y no tenía nada de energía. O sea, yo de hecho estaba preocupado, yo dije, tengo que tener algo, porque no puede ser que esté todo el día cansado. O sea, me quedaba dormido en todos lados, manejando. Mis niveles energéticos, no sé, o sea, yo entrenaba y terminaba de entrenar y no servía para nada. O sea, iba a una comida con muchos amigos, con música, todo, y yo lo primero que veía era dónde me iba a sentar y me quedaba dormido. Entonces era algo que no estaba bien. Entonces yo también decía, bueno, es porque estoy entrenando mucho, porque mi desgaste es muy alto. ¿Y tu sueño? ¿Dormías bien? ¿Dormías bien? Dormía súper bien, nunca tuve problemas para dormir, nada de eso. Entonces, pero claro, y también lo que me pasó, un acné fulminante, en toda la parte de la frente, te digo, pero fulminante, fulminante, o sea, era una inflamación sistémica, o sea, en la frente importante, esos como frúnculos así que duelen, que son como internos, que no es que salgan, sino que como que era una inflamación, era algo que estaba pasando. Y entonces era cansancio, era el acné, era los dolores de las rodillas, era... Y yo, claro, o sea, yo decía, bueno, esto, uno nunca se cuestiona estas cosas. Uno dice, bueno, es así, y uno va al doctor y te dan pastillas y te dan cosas y nadie entra más en detalle de este tema. Y resulta que empiezo este tema de la dieta, de la alimentación, ¿ya? Y lo primero, lo primero que noté, que a los, no sé, cuando llevaba, por ejemplo, cuatro meses haciendo la dieta, se me desaparecieron todo el acné. Así, pero de una forma impresionante. Y yo dije, oye, pero increíble, o sea, nunca lo hubiera relacionado, ¿ya? Y claramente después me puse a estudiar en profundidad los otros beneficios y ahí empecé a entender todo el tema de la inflamación. Y te digo, hasta el día de hoy, que llevo cuatro años, nunca más se me inflamó la rodilla, nunca más me dolieron las rodillas y yo estuve a punto de operarme las rodillas. Bajo el mismo régimen, digámoslo así. Claro, o sea, en un momento yo cuando fui al doctor, cuando se me inflamó la primera rodilla y estaba en una película que no podía operarme ni hacerme nada, el doctor me dijo, no, mira, no te va a pasar nada, trata de controlar la inflamación con hielo, con desinflamatorio y, bueno, si ya te duele mucho, vamos a tener que operar porque esto es un desgaste que ya es irreversible. O sea, esto te va a tener que operar sí o sí, ¿ya? Esto es demasiado poderoso. Y esto fue hace cuatro años. Entonces uno dice, oye, cambio la alimentación, entro en cetosis nutricional y resulta que nunca más se me infraron las rodillas. O sea, de hecho, después fui a como dos años a hacer un examen de las rodillas para ver los meniscos y el doctor no podía creerme, se me regeneraron los meniscos, regeneración de meniscos. Entonces me puse a estudiar sobre gente que hace dieta cetogénica, deportista de alto rendimiento, y es un caso común. O sea, a muchos deportistas les pasó exactamente lo mismo, que estaban a punto de retirarse o se habían retirado y cambiaron la dieta y volvieron a jugar porque se les regeneró o se les fue el dolor y el malestar de las rodillas. Entonces ahí me empecé a meter en todo este mundo y ahí no paré más. O sea, me puse a estudiar de forma importante. Ah, ¿y para qué decir la parte energética? Nunca más tuve problemas de quedarme dormido, ni de sueño, ni de cansancio. Al contrario. O sea, entreno, tengo el mismo desgaste que antes y no tengo ni un problema energético. Al contrario. O sea, con una energía, con una claridad mental. Entonces yo digo, esto no puede ser que la gente no lo sepa. Sí. Esto no puede ser. O sea, mi misión de esto es compartirlo y hay mucha gente que ha asesorado también para entrar en cetosis nutricional y les ha cambiado la vida. Entonces lo hago como una forma, gracias a Dios, lo puedo hacer sin ningún tipo de fin de lucro. Y lo hago para ayudar y por eso hago mis videos en YouTube de repente y me interesó hablar contigo porque sé que mucha gente te sigue. Entonces es de alguna forma compartir este conocimiento porque yo creo que de eso se trata esta vía. Es en compartir. Es en el acto. Claro, es en propagar. Y con tremendo incentivo que recibiste tan pronto con estos beneficios, pues imagínate. Se notaron inmediatamente. Entonces ni siquiera tienes que abrir la boca para decirlo. Y eso es lo que mucha gente todavía es escéptica y no entiende. Yo he notado en mi caso a veces como que sigue habiendo la resistencia a las personas. Todavía a la gente le cuesta mucho trabajo entender que es porque tienen que remover la papa dulce o el camote que llaman en Chile, ¿verdad? Claro. Pero si esto es saludable, ¿por qué? Bueno, inténtalo y verás los beneficios. Verás que quizás esos dolores que tienes, así no seas atleta o lo que sea, vienen de ahí. O la fatiga o ese crush al que entras después de que comes. Claro. Que te sientes cansado. Sí, mira, lo importante es eso, o sea, es que la gente, ahora por eso es importante este tipo de conversaciones porque mientras más uno aprende, más te das cuenta que esto es súper personal. O sea, hay sí fórmulas para entrar en cetosis y todo, pero después encontrar lo que funciona para ti y yo creo que ese es el gran trabajo que tiene que hacer cada persona. Ahora, yo de todas maneras creo que por aquí va el tema, es estar en cetosis nutricional lo más posible, pero no te sabría, o sea, yo no te podría dar una receta, decir, oye, esto es mejor para ti, esto es mejor para ti. No, o sea, yo creo que eso tiene que ver con cada, uno tiene que aprender de esto y tiene que experimentar. Y yo creo que eso es un poco mi consejo, porque yo te puedo dar varios ejemplos. Cuando yo empecé a hacer esta cetosis nutricional, cometí varios errores que yo creo que los comete mucha gente porque empiezan a seguir todos estos videos que hay en YouTube y las fat bombs y las cantidades y cantidades de grasa y tú crees que si no comes grasa lo estás haciendo mal y bla, bla, bla. Y yo llegué a un momento que mi cuerpo empezó a colapsar también, ¿ya? Claro, no tenía el problema de la energía, no tenía el problema de nada de eso, pero sí me empecé a sentir raro y mis números en la sangre se me fueron al techo. Entonces, por más que yo sé que no importa el colesterol total, que lo que importa es la proteína C-reactiva, lo que importa es la homocisteína, lo que importa son las relaciones entre los triglicéridos y el HDL, eso yo lo sé. Pero, ¿qué me pasó? Yo cuando me hice mi análisis se me empeoraron igual todos los números. La proteína C-reactiva y la homocisteína se me quedaron abajo, ¿sí? Pero mi colesterol llegó a 400 y tanto total. Y los triglicéridos me subieron, por ejemplo, de 70 a 140. ¡Wow! Entonces yo digo, acá hay algo raro. Entonces ahí yo estaba con el tema del fat bomb y los keto bombs y los keto cakes y me cocinaba todo con crema, con mantequilla y bla, y le metía. Y entonces mi proporción de grasas era muy alta en grasas saturadas versus monoinsaturadas y poliinsaturadas, ¿ya? Es importante. Entonces, cuando me pasó esto, entré en una como, me preocupé mucho porque me puse a investigar y no había una respuesta sobre esto en ese tiempo que me pasó. Y los médicos todavía estaban, la gente que está como el diet doctor y todo, que hay varios doctores donde están hablando de este tema, estaban con la misma conflución. Hay un 5% que son hiperreactivos a las grasas saturadas y que genéticamente no tienen, para ellos no son muy buenas las grasas saturadas como para transformarlas en energía como para otras personas. Entonces, si tú haces una dieta cetogénica muy cargada en grasas saturadas, alguna persona va a andar perfecto, pero a otra persona le va a pasar lo que me pasó a mí. Entonces me obligué a estudiar el tema y ver cómo yo hago para revertir esto. Ok. Y cuando hablas de estas grasas saturadas que estabas consumiendo, dame un ejemplo de que realmente es que eran, de dónde provienen estas grasas saturadas y por cuáles empezaste a cambiar. Mantequilla, la mantequilla era algo diario y la crema, crema de leche, lácteos, el queso y también grasa de la carne, mucha. Porque yo empecé, yo cuando empecé la dieta cetogénica, no lo empecé vegano ni vegetariano ni nada de eso. Yo empecé la tradicional con el bacon, o sea, con el tocino, con todo. O sea, era carne, mucho animal, mucha grasa animal y mucha mantequilla y mucha crema. Claro. Entonces, al final, si tú mirabas, porque yo igual anoto mis calorías y anoto mis macronutrientes y todo. Por ejemplo, si yo en un día comía 300 gramos de grasa al día, de esos 300, 200 eran grasas saturadas. Exacto. Entonces, era muy alto en grasas saturadas. Ahora, hay gente que hace lo mismo y no tiene esta reacción. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo primero que yo le diría a una persona. Cuando tú estás haciendo dieta cetogénica, tú mides la sangre a los 4, a los 6 meses y al año y ve cómo se comportan tus números. Si ves que se te disparan, a lo mejor estás consumiendo mucha grasas saturadas versus monoinsaturadas. Entonces, tienes que empezar a reemplazar un poco, en vez de tanta mantequilla, tanta crema, más aceite de oliva, palta, aguacate. En Colombia le dicen aguacate o palta. Aguacate, sí. Aguacate, eso. Aguacate, almendras, todo. Macadamia. No sé si ustedes tienen una llama acadamia. Entonces, empezar a cambiar las grasas saturadas por monoinsaturadas, cosa que la monoinsaturada y la saturada estén ahí. Por ejemplo, en un total de 300 gramos de grasa diario, que sean, no sé, 110 saturadas, 110 monoinsaturadas, ahí tenés 200 y el resto poliinsaturadas. Siempre la poliinsaturada tiene que ser la más baja. ¿Ya? En vez de que sea una gran proporción de saturadas versus las otras. ¿Ya? Y ese es el ajuste que es bien personal. Por ejemplo, yo ahora te digo, estoy comiendo no tanto, de hecho ahora bajé mucho mi consumo de grasa, en vez de 300, 200, 210, 190, dependiendo del día, dependiendo de todo. Y es principalmente monoinsaturada. La única grasa saturada que como hoy día es el aceite de coco y el cacao. Y el cacao. Es la única como grasa saturada que como así de forma constante. Todo lo demás es monoinsaturada y poliinsaturada. Claro, claro. Pero el aceite de coco es algo como aislado, porque se comporta muy diferente al resto de grasas saturadas, sobre todo las que vienen de animales. Claro, pero por ejemplo eso, mis números bajaron de 400 a 211 en dos meses. Mis triglicéridos de 140 volvieron a 60 y mi HDL de haber bajado a 60 volvió a subir a 80. Entonces, mis números se arreglaron al tiro. Entonces, yo dije, por acá va la cosa. ¿Entiendes? Y mi inflamación siempre abajo y todo. Entonces, dije, ah, ya, me quedé tranquilo. Dije, bueno. Porque, ¿qué me pasó? Cuando yo me había enfrentado a este problema, fue como, pucha, he hecho todo lo que he estudiado, todo lo que dicen estos videos y bla, bla, bla. Y mira lo que me pasó. Pero no quiero dejar la dieta. En un momento dije, oye, tengo que dejar esta dieta cetogénica. No es para mí. Pero yo dije, ¿cómo voy a ignorar los beneficios del acné, los beneficios de la energía, los beneficios de mi peso? Porque también, otra de las cosas que no te mencioné, es de que mi peso corporal se arregló mucho en términos de que antes era un estrés para prepararme para una película, para estar definido, para estar sin porcentaje de grasa y todo. Y después me salí. Entonces, era así. No me podía mantener en un 90, en lo que es estéticamente. Me mantenía en un 70, en un 60. Entonces, cuando venía una película, tenía que apretar la dieta, que era insoportable. O sea, aguantar comiendo pechuga de pollo al vapor, con arroz al vapor, te querés matar. O sea, los niveles de la ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? De que ahora, estando en cetosis nutricional, es mucho más fácil mantenerse, me mantengo en mi 90 físicamente. Y si tengo una película o algo, hago un intermittent fasting y todo, me aprieto un poquito y quemo un poquito esa pequeña líquido que hay y todo, y estoy casi listo para foto, para filmar físicamente. Entonces, también eso le elimina el estrés a todo el proceso. ¿Me entiendes? Excelente. Y retrocediendo un poco, Marco, a cuando me dices que cambias, que entras a experimentar con la dieta cetogénica, y viste todos estos resultados. ¿Tú también antes consumías proteínas, ¿cómo se les llama? Polvos de proteína y todo eso. O sea, también esto es un factor que quizá influenció en estos cambios. No solamente la reducción de carbos y aumento de grasa, sino también como cosas procesadas, ¿tú crees? Claro, por ejemplo, lo típico era el batido de whey protein. El whey protein era, pero de todas maneras, aparte de la cantidad de proteína, entonces, más que nada se redujo el consumo de proteína. Si antes yo tomaba 300 o 250 gramos de proteína, ahora yo estoy tomando entre 90 y 100 gramos de proteína, 120 gramos de proteína a diario, depende de mis días de entrenamiento. Es menos de la mitad de lo que consumía antes, ¿me entiendes? Eso fue un cambio importante de darme cuenta, oye, esta cantidad de proteína, lo único que estoy haciendo es deteriorando a todo mi organismo, porque esa proteína no me sirve para nada, me está generando todo, está generando inflamación, me está generando todo este problema, ¿me entiendes? Y estoy también generando un asobre como anabolismo, que a la edad, a esto no me sirve. No sé si me entiendes. Entonces, fueron varias cosas como que era cambiar todo lo que uno había aprendido, y lo había aprendido de buena fuente. Entonces, al principio, claramente fue difícil, pero después, claro, o sea, uno ya, uno ve los resultados, a mí me gustan los resultados, yo me mido los números, veo, tengo una bitácora donde anoto todo, tengo todos mis números de hace un año, dos años, tengo estudios, análisis, de todo, todo. O sea, todo esto que yo te estoy contando lo puedes ver incluso en mi blog, que cuento mi experiencia de qué me pasó, por qué pasé de una dieta cetogénica basada en plantas, en animales, a una dieta basada en plantas, y vas a ver mis números, vas a poder ver cómo la, qué pasó con mis números, y cómo se comportaron una vez que empecé a hacer los cambios. Y otra de las cosas también importantes, es de que, no sé, la alimentación es una cosa, pero la parte, el estrés del día a día, y todo eso influye. Entonces, en ese momento, yo estaba filmando una película y una serie de televisión, y estaba con un problema de sueño y de estrés y todo. Entonces, también yo no sabía, como nadie, como no encontraba ni una respuesta en internet concreta al tema. Ya hablé con, por ejemplo, hablé con Jimmy Moore, me contestó unos mensajes, él me dijo que estaba bien, que no había problema, y que eso, que si la inflamación estaba baja, no me preocupara. pero no, no quedé contento, porque de pasar de 200 y tanto a 400, y ver mis triglicéridos que se fueron para arriba, no me podía quedar tranquilo, o sea, yo tenía que ver qué estaba pasando. Y también, entonces, dije, lo abordé de diferentes ángulos. Lo abordé por el tema de las grasas saturadas, lo abordé por el tema del complejo B, y lo abordé con el tema del equilibrio de los omegas, que son tres puntos que son clave para una persona que hace dieta cetogénica. Importantísimo. Es súper importante. O sea, lo primero, bueno, ya hablamos lo de las grasas saturadas, y de las grasas monoinsaturadas, y poliinsaturadas, que siempre la poliinsaturada es la que hay que mantener baja, ¿ya? Pero dentro de las poliinsaturadas, existe el omega 3, el omega 6, ¿ya? Donde nosotros tenemos que tener esos omegas súper balanceados. Total. Y si yo tengo una dieta, por ejemplo, un vegetariano, ¿ya? O un vegano, lo más probable que su omega 3 sea muy bajo. Sí. ¿Ya? Entonces el omega 6 se le va a disparar y va a tener un efecto inflamatorio en el organismo. Entonces, ahí es donde yo recomiendo, por ejemplo, en ese caso, como no como pescado ni nada de eso, yo me suplemento con unas pastillas de omega 3 de alga, que son veganos, que es DHA y EPA. Porque ¿qué pasa con la semilla de linaza y la semilla de chía que tienen omega 3? Es ala. Y el cuerpo no es muy eficiente en transformar esa ala en el DHA y en el EPA. Entonces, ahí yo sí recomiendo la suplementación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es tomar omega 3 vegano, omega 3 de alga directamente DHA y EPA. Eso es súper importante. O sea, eso fue el primer ajuste que hice. Después con el tema del complejo B... Ah, cuéntame. Espérame. ¿Y cómo manejas el tema de las nueces? ¿Tú consumes muchas nueces? Porque lo que ves es que el perfil lipídico de las nueces son bastante, la mayoría son bastante altos en omega 6. Es que yo casi no como nueces, como poca almendra, lo que más como es la macadamia, que es alta en monoinsaturada y tiene muy poco poliinsaturada. Ese es el problema de los frutos secos también. Hay que tener mucho cuidado con los frutos secos y excederse con los frutos secos. ¿Por qué? Porque también vienen con carbohidratos. Entonces, si yo me voy a volver loco comiendo mantequilla de peanut butter, mantequilla de almendra, mantequilla de maní, voy a generar, voy a tener un exceso de omega 6 que no lo voy a poder contrarrestar con las pastillas de omega 3 que incluso que me tome. Entonces, hay que tener ojo con los nuts. Hay que comer, como te digo, yo recomiendo no más de 30 gramos de nuts en total al día. Y ojalá que sean remojados. ¿Ya? Si ya te quieres ir más allá, le pones probiótico, lo mueles y lo activas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el probiótico predigere y desbloquea todos los nutrientes es para que sean mucho más fácil, para que estén más absorbidos por tu organismo y tu organismo no tenga que trabajar en exceso para romper con todos los bloqueadores que tienen las almendras y los frutos secos para que puedan ser digeridos por tu cuerpo. Entonces, genera un desgaste muy grande cuando las personas comen muchos frutos secos que no están remojados y que no están activados con probióticos. Por cierto, creo que tú tienes un video de cómo hacer esto, ¿verdad? Cómo activarlo si haces unos yogures veganos, ¿verdad? ¿De nueces? ¿O me equivoco? No sé si he hecho el de... Es que he hecho varios videos. Como he hecho, tengo videos de cuando no era vegano, entonces tengo videos también de cocciones con carne, con cosas y con leche. No sé si... Estoy casi segura que vi algo que tú estás haciendo unos yogures o algo donde le pones probióticos. Bueno, si lo encontramos, lo ponemos en el link aquí. De todas maneras, de todas maneras. Y si no, hay que hacer uno, pero es súper fácil. O sea, lo que hay que hacer es se remoja el... Se deja un día para otro remojando la almendra o lo que tú quieras hacer y al otro día le sacas esa agua, ¿ya? Lo pones en la licuadora, lo mueles... Claro, porque el agua tiene el ácido fítico y todas esas toxinas. Exactamente. Eso se bota y tú agarras el probiótico, lo pones en la licuadora y licuas la nuez o la almendra o lo que sea, lo licuas ahí y le vas echando un poquito de agua para que te quede suave, para que no te quede como sólido, te quede como un yogur. Una pastica. Una pasta. Y esa pasta, tú la dejas de un día... Yo la marco con un lápiz ahí para saber a dónde quedó y lo más probable que, claro, después de un día, depende de la temperatura, del ambiente, todo eso suba, eso crezca. Y cuando pega la... Crece así, ahí es donde está listo, ya como que fermentó, ya se activó y ahí tú agarras, lo tapas y lo pones en el refrigerador. Y ahí lo puedes dejar y lo vas cuchareando y vas comiendo de ahí, vas sacando... Y eso tiene flujos bióticos y tiene toda la... De alguna forma, las vitaminas y los minerales de los nutrientes de ese fruto seco ya listos para ser digeridos. Tu cuerpo no tiene que digerirlo. O sea, están listos para ser absorbidos, digamos. Deli. Ok, vamos a hacerlo. Bueno, entonces eso. Y bueno, pero dime más que... Como que me anduve perdiendo, no sé por dónde. No, no, es que todo es importantísimo de hablarlo. Bueno, creo que ya quedó súper claro el tema de cómo tratas de balancear tus omega-3, tus omega-6, suplementas con omega-3 sí o sí, proveniente de algas. Y habías hablado de un tercer punto porque el primero era... Ah, las vitaminas. Ajá, la vitamina B. Ya. Lo que pasa es que cuando uno está con estrés, ya uno funciona mucho a través de las glándulas adrenales y se ven afectadas, entonces toda nuestra absorción de vitaminas B se ve muy perjudicada. Sí. Entonces empezamos a tener un déficit de todo el complejo B. Entonces, una de las razones también por lo cual y esto tiene que ver también, esto nos puede generar inflamación y esto es un círculo vicioso que uno entra. Entonces lo primero que hice me inyecté el complejo B. Ya, para poder revertir este proceso de este estresor que había en mi cuerpo de estar grabando y durmiendo mal y todo, entonces se había agotado como todo mi cuerpo, digamos. Entonces estaba con un déficit que era como la otra teoría de por qué los números se me dispararon, era un déficit en el complejo B. Entonces empezaste a atacar todos los posibles. Claro, y ataqué todos los posibles y eso fue el resultado, pero como lo he mantenido en el tiempo, después me hice otro análisis y bajó en un mes, por ejemplo, me bajaron de 400 a 300 en un mes y los triglicéridos y los triglicéridos lo mismo, bajaron de 240 a 100 en un mes y a los tres meses me hice otro análisis y llegué a mis números ya normales, incluso mejor, que llegué a 211, triglicéridos en 60, o sea, se normalizó todo. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta que el gran, para mí, si tú me haces la pregunta qué crees tú que fue lo que realmente afectó, un poco de todo, pero lo más principal fue el sacar los productos animales de esta cetosis, o sea, ahí fue cuando yo, cuando vi el primer resultado y vi que bajé de 400 a 300, dije, ahora voy a llevarlo más lejos y empecé como plant-based. Mi único producto animal de forma constante que como es el huevo. Ok. Eso es el único producto animal que como diario, ya, todo lo demás es cero y cuando me hice el análisis después de tres días, perdón, después de tres meses, comiendo aceite de coco, comiendo grasa saturada, pero como te decía yo, en ese balance con mono, mis números llegaron igual, siguieron bajando y siguieron mejorando igual. Claro. Entonces, sí, ahí sí atribuí que increíble, en mi caso, la carne y mucho el tocino y la crema y la mantequilla, al final a mí no me estaban jugando una muy buena, una buena pasada, digamos, en este approach cetogénico. ¿Me entiendes? Claro, claro. Gracias a tu experimentación lo llegaste a notar. Exacto. Y como te digo, yo no quería volver al cargo. Yo no quería volver a la otra porque en el tema energético es uno lo otro. O sea, no puedo yo estar en una dieta hipocalórica todo el tiempo porque con lo que entreno necesito energía. Entonces, o estoy en un metabolismo cetogénico o estoy en un metabolismo más del azúcar pero no puedo estar al medio porque ahí no te sentís bien. Sí, lo que decimos muchos es que estamos ya en el tema cetogénico es como que nos quitaron esa cortinita ya a volver. Sí, es que una vez que experimentas los beneficios es muy difícil. O sea, si a ti funciona, o sea, si tú tienes problemas por estar teniendo una dieta alta en carbohidratos y descubres esto es tan evidente que claramente no lo vas a volver atrás que fue el caso mío. Hay gente que todavía va bien, hay gente que funciona muy bien con una dieta más alta en carbohidratos y todo. Y si están bien y están bien de peso y están bien de energía y no tienen... Bueno, yo sí siempre voy a recomendar que bajen un poco el cargo y que piensen en el cargo más como una energía para su entrenamiento que como algo de dieta diaria. Porque ahora sí te digo, yo sí como sweet potato, yo sí como... O sea, sí como carbo y yo me mido las cetonas todas las mañanas, me mido con el ketonics y con las cetonas en sangre y siempre estoy marcando uno en sangre, con el ketonics estoy siempre en verde tirado para amarillo, pero acá la gente es lo que yo veo, que la gente, oye, ¿esta comida es cetogénica o no es cetogénica? ¿Esto puedo comer o no puedo comer? La gente tiene esta mala idea de que hay como comidas que son cetogénicas o no son cetogénicas y no es así. No, no, no es un plato, es el contexto. Es el contexto, exacto, es el contexto, es la porción, es cuándo lo vas a comer, qué cantidad vas a comer y también cada persona responde diferente a los alimentos, a distintos alimentos. entonces por eso ahí viene ya la parte más personal. Bueno, y eso es un aprendizaje total de tu experiencia. A la gente le gustan mucho las plantillas y le gusta que le digan paso por paso A, B, C, qué hacer y si no nos tomamos ese trabajo un poco tedioso de experimentar, de probar, de documentar, no vamos a llegar a hacer ese fine tuning como mira, en tu caso tú estás comiendo cosas que a otras personas se les harían loquísimo no venir a comer. El sweet potato que yo te daba de ejemplo al principio, en una persona que viene comiendo un montón de carbos y también mucha proteína, lo primero que uno dice es elimina el sweet potato, ¿no? No, obviamente, lo que pasa es que acá hay que entender una cosa, el proceso de adaptación, sí, yo claramente te lo digo, o sea, es súper estricto y hay que, yo cuando trato de recomendarle a una persona, oye, ¿quieres hacer cetosis y todo? Yo soy súper estricto, o sea, no fruta, no nada, o sea, trata de cero carbos, ni siquiera mucha ensalada porque tu cuerpo se va a resistir, tu cuerpo siempre se va a resistir a ese cambio porque tiene que desarrollar nuevas enzimas, tiene que desarrollar todo un mecanismo nuevo que hace muchos años que no lo ocupa, ¿ya? Entonces, claramente, si tú estás en el borde, el cuerpo siempre va a tratar de no entrar, pero si es que tú lo haces estricto la primera semana, ya tu cuerpo se va a empezar a adaptar, cosa que a las dos, tres semanas tu cuerpo ya cambió, ya empiezas a producir cetonas. Ahora, una cosa es producir cetonas y una cosa es que tu cuerpo usa esa cetona y se acostumbre a ser eficiente con esa cetona. Yo te puedo decirle que a mí me demoré cuatro meses en recuperar mis niveles de fuerza, en recuperar mi rendimiento, ¿ya? Yo sí tuve una decaída en mi rendimiento los primeros cuatro meses. Bajé mucho de peso, perdí la fuerza, me sentía más débil, eso sí o sí, ¿ya? Sobre todo, dependiendo de los entrenamientos, o sea, esto yo te estoy diciendo en mi experiencia, en mis entrenamientos más de fuerza, ¿ya? Porque lo que yo hago es mucho de explosividad y saltar y de todo eso. No me afectaba mucho mis acrobacias y a mi técnica en el aire, porque como yo estaba más liviano también, había una proporción entre espeso potencia que no me afectaba tanto, pero sí, yo sentía que cuando me tocaba hacer fuerza en las pesas y tenía que levantar pesos, tuve que bajar todos mis pesos. Ok. No tenía la misma fuerza que antes. Y eso se demoró cuatro meses en volver, en recuperar esa fuerza ya en cetosis nutricional. Ok, se demoró, pero bajo el mismo, la misma proporción de macros, no es que tú empezaste a cambiar. No, bajo la misma proporción de macros. Ah, ok. Yo te diría que, mira, yo te diría que yo hice una dieta cetogénica estricta entre 75, 80, hasta 85 de grasas durante un año y medio, casi dos años. Wow, qué disciplina. Sí, después varié y yo te digo, mi primer chip fue al año y medio, para que te hagas una idea. Y como lució este chip. No, ese chip fue con una pizza que te lo juro que fue como, no sé, fue un viaje porque mi cuerpo me vino como un ataque así como entre de risa, como si te lo juro que es una droga la cuestión, o sea, con esa cantidad de carbohidratos y todo el cuerpo como que se me fue el azúcar, fue increíble la sensación. Ahí tú te das cuenta, oye, esto es fuerte para el cuerpo. Bueno, entonces, lo que pasó fue que después empecé una dieta más en base a plantas y ahí empecé a incorporar, empecé, de hecho, he conversado mucho con Alessandro Ferretti, no sé si tú lo has escuchado, que es un italiano que es especialista en dietas cetogénicas de alto rendimiento en deportes más explosivos, porque Jeff Bolek, Dominic D'Angostino y todos ellos, bueno, Dominic D'Angostino estudia mucho el cáncer y las enfermedades y los problemas metabólicos, Jeff Bolek estudia mucho a los deportistas pero todos sus experimentos han sido más enfocados en deportistas de largo aliento, maratonistas, ciclistas, personas que corren, pero no en gente que hace deportes más de contacto o de explosión o crossfit o este tipo que es más glicolítico que son ejerciones que ocupan más glucosa que al final uno la necesita para distintos tipos de actividades. Entonces, Alessandro Ferretti es un experto en esto y de hecho estuvimos conversando mucho y le interesó mucho mi caso porque él tampoco había visto nunca una persona cetogénica más basada en plantas y que tuviera el tipo de entrenamiento que tengo, digamos. Entonces, ahí por eso hablamos mucho y él fue el que con él llegamos a varias conclusiones y me explicó un poco sobre esto de empezar a incorporar el cargo en momentos específicos. Ok, ok. Y yo ya lo venía haciendo, o sea, yo ya venía como que experimentando, por ejemplo, si tenía un entrenamiento muy fuerte y tenía ganas de comerme, por ejemplo, una torta de chocolate vegan o no sé qué pero con azúcar, siempre, yo nunca ocupo azúcar refinada, acá en Los Ángeles hay, no sé, vegan chocolate cake sin azúcar pero con azúcar de caña o cosas así que siguen siendo azúcar igual pero no son procesadas porque ese es otro tema que después podemos entrar ahí. Pero claramente esa torta no es cetogé, eso te va a sacar y todo supuestamente. Pero yo, por ejemplo, me mandaba un entrenamiento muy fuerte y me podía comer ese pedazo de torta y no... ¿Un pedazo después? Después. Ok. Y no pasaba nada. ¡Guau! Nada. ¿Por qué? Porque todas tus reservas de glucógeno del organismo están totalmente vaciadas. Ya no... Ocupaste todas esas reservas. Entonces, si tú comes glucosa, ya, que vendría siendo como azúcar o de coco o de caña o lo que sea, no fructosa, no fruta porque la fructosa pasa por el hígado y eso te va a frenar el proceso de producir cetonas y todo. Lo que tú quieres hacer es comer glucosa, sweet potato, azúcar de coco, cosas así, ¿qué va a pasar? Se van a ir directo al músculo y como tu músculo está totalmente vacío, no te va a frenar el proceso de cetosis. ¿Ya? Entonces, es súper importante, si tú tienes un entrenamiento de más de dos horas donde haces como un tipo crossfit, donde quemas el músculo y llegas al agotamiento, hiciste piernas, hiciste brazo y quedaste, después de eso te comes tus 100, 200 gramos de sweet potato y no te va a pasar nada. Y el punto de esto es recuperación más a cómo te sientes, que te sientas mejor y que recuperes mejor después de la actividad o más físico, bodybuilding. No, no, no. Esto tiene que ver con, por ejemplo, tú haces un entrenamiento fuerte de crossfit o alguna actividad o artes marciales o el deporte que tú hagas, donde quemaste y sientes que ya la pierna, como decimos en Chile, la pata de lana, sientes que tu pierna se dobla, así que no, ya. Agotado. Agotado. ¿Qué vas a hacer otro día y tienes que volver a entrenar? Sí, es para recuperación, entonces. no vas a alcanzar, porque tu cuerpo no necesita el carbo, ¿ya? Tu cuerpo va a agarrar la grasa y va a agarrar proteína y va a producir su glucosa para sus músculos y va a llenar sus reservas de glucógeno igual, ¿ya? Pero, en el proceso, si yo no le doy carbo, se va a demorar dos hasta tres días en lograr llenar esas reservas. Entonces, por ejemplo, si el día viernes yo entreno muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y yo descanso sábado y domingo, no le meto carbo después de entrenar. ¿Por qué tengo esos días para recuperarme y me da lo mismo? Pero si yo me metí en un entrenamiento muy fuerte el lunes y sé que mañana me toca, o estoy filmando, por ejemplo, y estuve haciendo una pelea todo el día y saltando, saltando, y veo que las piernas ya no me dan más, y al otro día tengo que seguir con la escena pelea, estoy obligado a entregarle carbo, porque a pura grasa y un poco de proteína no voy a rellenar mis reservas de glucógeno, por lo tanto, no voy a tener la explosión que necesito para saltar y para hacer las acrobacias. Entonces, ahí yo tengo que ir viendo cuál es mi demanda energética. Entonces, por ejemplo, tengo un tarro que tengo el MCT con electrolytes y todo eso, y tengo otro, por ejemplo, que tiene un poco de miel ya con azúcar de coco. Entonces, mientras yo estoy entrenando y me estoy moviendo, estoy tratando de sentir cuál es el nivel energético que estoy, o sea, cuál es la energía que estoy ocupando, ¿ya? ¿Cuál es la exigencia? Estoy saltando muchas veces seguidas, estoy explotando con mi cuerpo, estoy llegando al agotamiento, entonces, ahí sé que estoy ocupando glucosa, ¿ya? Entonces, ahí tengo que tomar un poquito de glucosa directo, no fruta, de nuevo, ¿sí me entiendes? Claro. Y si no, y si estoy más como en un porcentaje más bajo donde hago una coreografía no tan explosiva, donde estoy moviéndome y todo, me tomo el MCT para estar sharp, para estar y tener esa energía sostenida, ¿ya? Pero casi siempre cuando estoy filmando hago fasting, yo lo único que hago esto es líquido, no como nada todo el día, o sea, yo me voy en fasting al set y llego en la noche y como una vez al día y listo, no como en el almuerzo, no como nada de eso, ocupo mucho líquido. ¿Cuándo das tu buena cena? Sí, claro, una buena cena de una comida al día y eso sería todo. ¿Tú sientes que ahora en comparación de cómo comías antes que no estabas en cetosis, sientes más esta sensibilidad en la que puedes escuchar a tu cuerpo y entender cuándo tienes requerimiento del MCT, cuándo tienes el requerimiento del azúcar? Exacto, es exacto, lo que pasa es que a lo mejor todo este estudio me ha llevado a escuchar más mi cuerpo, o sea, claro, empiezo a sentir que la pierna se me está doblando y que ya no da, yo digo, acá necesito un poco de glucosa, ¿me entiendes? Porque ya el cuerpo no me está reaccionando, no estoy saltando, pierdo la potencia de sentir esa como potencia en la pierna o para saltar o para todo eso. Para la cantidad de glucosa que usas, tú hiciste estos test, tú hiciste como tu nivel de tolerancia de los carbohidratos como un nivel en el que no te saca de cetosis o esto es más como hagámosle a la porción que traje. Muy poco, si yo antes, por ejemplo, te doy un ejemplo, antes me comía así un plato de arroz, durante el entrenamiento comía glucosa y estas cosas energéticas con azúcar, o sea, si antes yo consumía en un entrenamiento 100 o 150 gramos de carbo, ahora yo le echo a mi coso 5 o 10 gramos. Ah, no es nada. Nada, o sea, es muy poco. Ya, ya, ya. Durante, ya, por ejemplo, yo lo que hago es que le pongo una cucharadita de miel de 5 a 10 gramos de miel a toda una cantimplora que me dura mucho tiempo. Lo que pasa es que tu cuerpo se vuelve muy eficiente también. Ya, entonces necesitas mucho menos de lo que tú crees. Por ejemplo, cuando como sweet potato, si el entrenamiento estuvo muy fuerte, como 200 gramos de sweet potato que vendrían siendo unos 80, 100 gramos de carbo más o menos, ¿ya? Depende, depende, sí, más o menos, es como eso, 80 o 60. Si es que el entrenamiento no estuvo tan fuerte, pero igual necesito recuperar, pucha, estamos hablando de 100 gramos de sweet potato, más los greens, más la espinaca, el brócoli, todo eso. Claro, ok, ok. Igual son porciones chicas, no es, no son 500 gramos de carbo tampoco. Claro, bueno, increíble cómo estás manejando todo para optimización de una máquina que estás utilizando para tu trabajo que es tu cuerpo, imagínate. Claro. Empezaste por salud y por sentirte mejor y por rendir mejor y mira, ahora has llegado, excelente. Es apasionante el tema y por eso me gusta mucho poder tener la posibilidad de compartirlo con la gente porque siento que, o sea, a mí, para mí fue un antes y un después. Entonces, tengo esa como obligación de compartirlo, ¿ya? De propagar, sí. Bueno, pero me muero por entrar en el tema del vegetarianismo porque por ahí leí en alguno de tus posts en Facebook que llegaste a esto siendo de pronto no carnívoro pero si un omnívoro totalmente consagrado con todos los orígenes animales. ¿Qué pasó ahí? Te digo la verdad, yo no me considero ni vegetariano ni vegano ni nada de eso. Yo, para mí, lo que más ha estado seguido sin tocar un pedazo de carne, de pollo, de salmón ni nada fue un año y medio. Ajá. Pero si no pasa... ¿Un huevo? El huevo es lo único. No, el huevo es lo único. Nunca lo has dejado. ¿Qué me pasa? El huevo es el único producto animal que yo mantengo en mi dieta diaria hasta el día de hoy. ¿Cuál es la razón? Porque porque es rico y porque por el omega 3 y porque tiene el perfil de proteínas completo entonces es más fácil para mí. No lo encuentro cruel. Compro huevos de gallinas libres. Me asesoro a comprar el huevo más caro y el mejor porque me gusta fomentar ese tipo de comercio que fomentar el otro comercio. Claro, es libre de antibióticos. Libre de antibióticos. Ahí entramos también en otro tema digamos que es ¿dónde yo quiero gastar mi dinero? Siento que para mí esa es la única forma que uno tiene una voz en este planeta que nosotros vivimos. Yo puedo ser activista, yo puedo decir oye estoy en contra de esto, estoy en contra de esto, salir a hacer marchas a la calle pero eso no vale nada. Yo conozco mucha gente que oye los derechos de los animales que no sé qué y por ejemplo comen carne y gastan la plata oye me como la hamburguesa lo más barato porque no... No, o sea está diciendo inconsecuente si la única forma ya de que yo puedo hacer un cambio es decidiendo conscientemente en qué gasto mi dinero. Correcto. Porque si... Yo tengo una línea de suplementos que está en todas las tiendas de mi país en una farmacia que se llama Cruz Verde ¿ya? Donde mi producto está ahí y si es que la gente no lo compra tu producto lo sacan. Y puede ser el producto de mejor calidad, premium, orgánico, todo, 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 pero si el producto la gente no lo compra lo sacan. Por lo mismo al revés si yo te vendo y te pongo un tarro con veneno y la gente lo compra la tienda lo va a seguir vendiendo. Es así de simple. ¿Ya? Entonces si yo quiero ver un cambio en mi sociedad tengo que yo ser responsable y decidir en qué yo me gasto mi dinero. Porque al final si uno hace eso de forma constante y todos hacemos lo mismo de forma constante podemos hacer cambios importantes. ¿Ya? Si yo sigo gastando mi plata en comida barata que la promoción y que no sé qué van a seguir existiendo. No es la culpa del productor de eso. La Coca-Cola va a tener que cambiar su producto. Si la gente lo sigue consumiendo no lo va a cambiar. Pero si todo el mundo entiende que es un veneno porque eso es un veneno. Las bebidas azucaradas son un veneno. Son el veneno más grande que ha llevado a todo el problema para mí de obesidad que hay en todos los países es el consumo de bebidas azucaradas. Es uno de los primeros uno de los grandes problemas. Bueno, la comida chatarra, la comida rápida, la comida procesada. Pero la bebida. ¿Ya? Pero la gente no la van a dejar de vender si nosotros la seguimos comprando. Entonces, eso es el veneno. Es que los costos, los precios sean más bajos. Entonces, crea un círculo vicioso en el que la gente lo sigue comprando. Exactamente. Entonces, al final es tomar la conciencia y decir, ¿cuál es el comercio que yo quiero apoyar? Entonces, para mí, yo no estoy de acuerdo con un comercio donde tengo una ética agresiva o una moral abusadora. Entonces, claramente, si voy a comerme un huevo, primero analizo y digo, bueno, no hubo ni un ser que estuvo que ser sacrificado, ni un maltrato, y más encima son huevos de gallina feliz. Sí, voy a pagar el doble por ese huevo, pero ese es el huevo que yo quiero para que en un futuro ese huevo baje de precio y sea más accesible. Sí. ¿Me entiendes? Ahora, lo otro también. ¿Qué me ha pasado? Después de ese año que yo estuve siendo una dieta 100%, que no, como te digo, no probé un pedazo de carne ni nada, hay veces, una vez al mes, una vez cada tres meses, donde, porque a mí la carne me gusta, ¿ya? Un tema de placer. ¿Ya? A mí me gusta. Entonces, estoy en un restaurante, en un evento especial donde voy, me junto con alguien y todo, y resulta que veo la carta y mi única opción para pedir eso, un pedazo de carne o si no, una pizza, arroz, pasta, porque una ensalada en un restaurante no me voy a pedir una ensalada en un restaurante, es fome. O sea, también la vida, hay que disfrutar. Entonces, yo digo, bueno, ahí sí, digo, voy, me pido mi pedazo de carne. Ok. ¿Me entendí? Entonces, por eso yo te digo, yo no soy fanático abanderado ni que el veganismo, lo que yo sí invito a la gente es que sí se puede reducir el consumo de que yo, como te digo, o sea, puedo pasar dos, tres meses sin probar un pedazo de carne, pollo no como hace más de un año y medio, casi dos años, pescado no como hace más de un año y medio, casi dos años, lo único que de repente es la carne, como mi buen, como ese steak así rico, que te digo, una vez al mes, una vez de repente cada tres meses, eso va a variar, eso es varía, pero no es parte de mi dieta, no es parte de mis nutrientes, ya es simplemente por un tema de placer, de sabor, celebrativo. y se acabó, o sea, no tengo ningún problema con eso, ¿me entiendes? Entonces, la gente no puede decir, ah, pero es que con razón, no, porque comer una vez, una vez al mes, eso no me va a entregar la proteína del día, nada, entonces, igual yo mi alimentación tengo que estructurarla como un vegetariano, una persona que come huevo y tengo que lograr mis nutrientes con otras cosas que no son animales, no sé si me entiendes. Claro, sí, porque esa eventualidad de la carne no cuenta, digamos, no cuenta como parte de mi nutriente. Exacto, y en eso quería que entráramos, entonces, ¿cómo luce tu día a día en base a tus exigencias físicas y de rendimiento? ¿Cómo luce esto? ¿Qué comes? ¿De dónde sacas la proteína? Todas estas preguntas que cualquier persona que te viera así, ¿cómo luces? Y supiera todo lo que haces y viera tus reels, dice, bueno, ¿y cómo esto es solamente consume huevo y vegetales? Mira, no es tan fácil, no es tan fácil, sí, yo creo que, por ejemplo, si tú me dejas en una isla abandonado y todo, yo tendría que salir a pescar y comer pescado, porque es difícil. Punto, espera, ¿no te gusta o sí te gusta el pescado? No me gusta, pero por un tema de nutrientes tendría que hacerlo, porque una isla, a no ser de que sea una isla con muchos animales y pueda cazar o no sé, o sea, es difícil lograr la diversidad en las plantas y en productos no animales para nutrirte bien. Y muchas de las personas que se cambian a una dieta más vegetariana o vegana, cometen el error y en vez de hacerse bien se hacen muy mal. Sí. Porque la Coca-Cola es vegana. En la pasta, en la pasta, la pasta tiene huevo, pero el pan es vegano, entonces la gente se carga hacia ese lado, o y la pizza, la pizza es vegetariana. Entonces se termina metiendo en un problema muy grande. Entonces, es una dieta basada en plantas y en una diversidad grande de plantas. Ok. Luego lo ocupo como mi proteína y consumo muchos verdes. Tengo, por lo menos una vez al día, una ensalada grande que tiene kale, espinaca, brócoli, diferentes tipos de kale, arrugula, cebolla, pimentones, ajo, o sea, casi todo como de muchos colores y grande. ¿Ya? A eso, por ejemplo, me gusta mucho la semilla de cáñamo. ¿Ya? Por el tema de los omegas, por la proteína, es alta en proteína, entonces ahí trato de agarrar también mucha proteína. Ocupo los fermentados que te conté, los activados de almendra, la almendra tiene proteína, entonces hago como esta pasta de almendra para agarrar estos aminoácidos de la almendra. y sí me suplemento con proteína de arveja. La proteína de arveja tiene un proceso muy poco invasivo de extracción, es más que nada con agua y calor, donde extraen la proteína de la arveja y tú te tomas un batido como la proteína de suero leche, pero esto es proteína de arveja y ocupo eso como batido para poder suplementarme y llegar a mis requerimientos proteicos, ya que la proteína de arveja tiene la cadena completa de aminoácidos esenciales, es súper completa, también venden acá en Estados Unidos muchos batidos que mezclan proteína de arveja, proteína de arroz, proteína de sacha inchi y todo eso, entonces sí, en este caso, para poder lograr ese requerimiento energético y no salirme de ketosis, ya, ocupo los batidos de proteína vegetal, ya, no soya, no proteína de soya, el tofu, por ejemplo, como una o dos veces a la semana porque me gusta el tofu frito o el tempeh, ya, siempre orgánico, lo ocupo también como rico y también ahí realmente tengo un poco de proteína pero no es algo diario, o sea, no lo cuento como diario, ya, diario yo te diría que es proteína de arveja, huevo, sacha inchi, ya, ese vendría siendo como el fuerte de donde saco mi proteína y también ocupo aminoácidos veganos esenciales, ya, que se compran, eso compran aminoácidos esenciales que son extraídos de la fermentación de diferentes vegetales y cosas así, extraen los aminoácidos y al final tú tomas el aminoácido para después de entrenar o antes de entrenar. Entonces, al final tengo que decirte, o sea, yo creo que, porque yo he visto, conozco mucha gente que es vegana completa y comen una cantidad de comida y carbo para lograr sus proteínas, que es muy grande, o sea, no podrías estar en cetosis y ser vegano sin suplementarte porque para llegar a esas cantidades de proteína tienes que comer como mucho carbo y ahí es donde se te genera, no podrías mantenerte en cetosis, habría que hacer el experimento, por lo menos no sabría decir si se podría sin suplemento, yo creo que de todas maneras el complejo B hay que suplementárselo, de todas maneras, el omega 3 hay que suplementárselo de todas maneras, porque si tú eres cetogénico, vegano, o vegetariano, vas a comer mucho omega 6 porque vas a tener que meterle para lograr tu cantidad de grasas para que esté en el porcentaje para hacer cetosis nutricional, vas a terminar comiendo mucho omega 6 quieras o no quieras, mucho omega 6 porque la almendra, el aceite de oliva, todo eso tiene omega 6, todos los frutos secos tienen omega 6, entonces al final tenés que meter aceite de coco, aceite de palta, aceite de oliva, todo eso es muy alto en omega 6, entonces ¿de dónde vas a sacar tu omega 3? ¿ya? por eso recomiendo el omega 3 que sea suplementarlo también. Entonces yo diría omega 3 complejo B sobre todo la vitamina B12 creo que es la que hay que ponerle ojo ahí y para una persona que entrena de forma explosiva o trabajos de fuerza si suplementarse con aminoácidos veganos y proteína de arvejas de todas maneras. ¿Se llaman aminoácidos esenciales veganos? ¿Se llaman así? Sí, aminoácidos veganos o puede ser BCA que son los aminoácidos ramificados. Yo te iba a preguntar que si tomabas BCA BCA claro veganos o también pero más que nada tomo los esenciales los esenciales que ahí tiene todo. ¿Y eso es diario? Claro sobre todo cuando entreno o sea yo entreno de lunes a viernes sábado y domingo descanso así que sábado domingo descanso trato de no el batido sí porque el batido es como parte de mi proteína pero los aminoácidos más que nada los ocupo cuando entreno. Claro y vegetales tanto crudos como cocidos Sí me gusta mucho el champiñón chitaque lo como mucho me encanta lo preparo con aceite de palta o aceite de coco con smoke paprika paprika ahumada y un poquito de tamari que es como soya sin gluten sí ¿ya? poquito para el sabor y todo y muy rico funciona son exquisitos me gusta eso yo ocupo mucho también la pasta del chirataque que es una pasta de alga que es bien rica también para hacer platos y comida el brócoli también lo ocupo mucho creo que brócoli es lo que más como es como brócoli es como de todos los días ¿y cómo es tu salud digestiva? perfecto perfecto no tienes nunca bloated nunca te sientes inflamado cuando empecé con la dieta cetogénica tuve varios problemas en cada adaptación ¿ya? pero eso pasa eso pasa y se soluciona con un poco de chía en la mañana tú dejas la chía remojando de un día para otro le pones no sé una o dos cucharadas entre chile y nasa y lo tapas con agua ¿ya? para que no sea mucha agua tampoco y al otro día queda una baba ¿ya? y a eso tú le puedes echar un poquito de blueberry si quieres una strawberry y te haces como un yogur pero no yogur digamos y le pones un poquito de leche de almendra lo revuelves y queda bien rico y a gente que le gusta como tener esa sensación más fresh en la mañana como un yogur eso lo reemplaza y eso te ayuda mucho para la digestión es muy bueno y antes ¿a qué te refieres con que tenías estos problemas? porque lo digo porque mucha gente quizá se inspire después de ver este video y vean todos los videos que tú tienes y empiezan a notar esto yo noto que la gente que está sobre todo viene de una alimentación americana cuando empiezan a comer mucho más vegetal y sobre todo brócolis los crucíferos empiezan a tener estreñimiento muchos gases lo que pasa es que eso tiene que ver con la flora eso tiene que ver con la flora que no está adaptada para digerir y procesar estos alimentos acuérdate que nuestro órgano más importante que se está conversando y descubriendo ahora es nuestra flora intestinal toda la como diciendo esa diversidad que tenemos es lo que está totalmente relacionada con nuestra salud y si nosotros no estamos acostumbrados a comer alimentos altos en feed cosas así no vamos a tener una flora desarrollada para poder digerir y procesar estos alimentos entonces al principio se genera un problema porque claramente el cuerpo dice allá abajo no están los soldados encargados de hacer ese trabajo entonces tú empiezas y de a poco se empiezan a reproducir los empiezas a alimentar y claramente te vas a ir adaptando de todas maneras claro pero entonces la manera como lucía está estos problemas digestivos tuyos eran estreñimiento y eso también o claro sí estreñimiento de no poder ir al baño o cosas así claro y eso ayuda como te digo eso ayuda mucho la chía asegurarte en la mañana tu buena porción de chía eso te va a ayudar en esa etapa de adaptación también magnesio sobre todo es muy importante y la agua con sal de mar es muy importante ya la gente cuando empieza pasa por el quito flu y por todo este problema y les empieza a oler la cabeza y todo y más que nada eso es un tema de deshidratación entonces tienen que asegurarse de tomar mucha agua yo por ejemplo agarro los cuadraditos de sal de mar de Celtic Salt o el Himalaya te lo pones debajo de la lengua ya y tomas agua y eso claramente va a hacer de que esa agua se absorba que entra a la célula y que no pase por tu cuerpo y vayas al baño también el magnesio creo que es súper importante la suplementación con magnesio es algo que también tomo todas las noches antes de dormir tomo mi suplemento de magnesio el tipo de magnesio que consumes es uno en especial magnesio cloruro magnesio cloruro ok pero lo mezclo entre ese y el chelado también claro es como el que más rápido va al cerebro claro y cuando hablabas de vitamina B ¿tú consumes nutritional yeast también? para eso sí nutritional yeast empecé hace poco con el nutritional yeast pero para vitamina B más que nada lo hago inyectable o sea trato de unas tres veces al año me inyecto vitamina B12 que de alguna forma para asegurarme que tengo mi complejo B o sea la vitamina B12 bien la B12 es la única complicada todas las demás son se encuentran en los alimentos igual claro claro es como la más complicada pero igual cuando me inyecto la vitamina el complejo B es inyectable intramuscular vienen todas las vitaminas B así te aseguras sobre todo cuando tú entrenas y tienes un desgaste muy alto tienes que asegurarte porque el estrés te hace que tu cuerpo vote todas esas vitaminas o sea que te quede sin esas vitaminas claro con la alimentación recuperar una deficiencia de esa vitamina es un poco más difícil por eso es bueno inyectarse el complejo B de vez en cuando sobre todo si pasaste por momentos de estrés ya si tuviste un momento estresante y estás cansado ahí yo te diría oye ojo anda y ves si te puedes inyectar una en Chile hay una una inyección que se llama neurobionta que tiene como todo el complejo y te inyectas y es inyectable y es que te te recupera de todo eso buenísimo bueno y hablando de Chile te cuento que hoy compré mis pasajes para irme a Chile en mayo estoy suena si voy a pasar allá mi cumpleaños en Santiago ¿tú de dónde eres? de Santiago también bueno tienes que pasar al hotel Vida Soa yo hice varios platos ahí tienes que probar la pizza vegana ¿tú hiciste? ¿tú los hiciste? ¿cómo así? esa receta porque es de mi es de mi novia el hotel de su familia ¿ya? y ella ella es vegana de hecho el tema vegano entré por ella ella fue la que me metió en el tema vegano y empecé a estudiar y yo como que la he metido más en el tema cetogénico entonces ahí se generó la mezcla también y ella claro en el restaurante empezamos a hacer intervenciones para agregar platos para la gente que está haciendo una dieta low carb vegana todo eso empezamos a mezclar todos estos conceptos entonces te puedes encontrar por ejemplo con el risotto de coliflor que es un risotto pero en vez de arroz es arroz de coliflor pero tiene queso ¿ah? pero si es de queso no, no tiene queso el queso es de castañas de cajú muero ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esto? tienes que ir al hotel Vida Soa Vida Soa sí, que queda en la calle Vitacura en Chile te vas a acordar de mí tienes que ir me avisas cuando vayas yo voy a avisar ahí que vas a ir y todo para que pruebes los platos y pruebas la pizza de cáñamo que es la pizza vegana que hice yo que tiene harina de cáñamo tiene semillas de cáñamo y es una pizza con la masa 100% cetogénica es baja en carbo alta en fibra con proteína todo y todo vegana es vegana y cetogénica entonces es la mezcla vegana y cetogénica los platos o sea tiene todo un lado de la carta que se llama comida que sana ¿ya? y en esa carta comida que sana todo vas a encontrar sin carbo vegano cetogénico me muero me muero porque esa es una de las cosas con las que más lucho aquí yo vivo en Miami y aquí es si hay muchos sitios veganos y está como emergiendo mucho más negocio de cosas saludables porque acuérdate que Miami es muy primero latino y de vacaciones entonces la gente viene acá a comerse el helado a comerse la pizza pero rica así yo vivía en Los Ángeles seis años es un ambiente completamente diferente allá el tema saludable que orgánico que crezca ahí en el huerto y todo es más fuerte Miami es lo contrario y aquí sufro mucho con eso si quiero ir a algo vegano yo no soy vegana ni vegetariana pero creo que a veces los sabores que tú experimentas en cocina vegetariana vegana son impresionantes hay un chef acá muy fuerte que de hecho también tiene creo un sitio allá en Los Ángeles Matthew Kenny sí se ha ido mucho a Plant Food and Wine ajá a ese sitio me encanta muy bueno pero siempre sufro pensando uy esto va a ser alto en carbos entonces increíble lo que me estás contando porque ya muero por eso y tienes que probar la torta vegana de chocolate esa también la hice yo con un amigo que hace pastelería y fuimos de a poco haciendo ajustes para lograr una torta vegana de chocolate cetogénica esa torta te va a encantar porque es increíble o sea es comerse una torta de chocolate sin carbos y cetogénica prácticamente ¿y de qué es hecha? es de bueno es de cacao 85% tiene en vez de crema de leche crema de almendra el bizcocho es de harina de almendra con chía con la chía la pega y la junta es todo un proceso ¿y endulzada con? no está endulzada con un poquito de ¿cómo se llama esto? de arándano que tiene como una crema de arándano que la mezcla él pero no es muy dulce la torta tampoco no no estás hablando mi idioma excelente me encanta y ¿en qué está trabajando Marco en este momento? ¿qué está trabajando en una película? ¿qué proyectos tienes en este momento? ahora más que nada volví a Los Ángeles voy a yo creo que voy a filmar la segunda temporada de Hombre de Armas que salió en el History Channel están preparando eso y estoy ahí en algunas negociaciones importantes para mi carrera no puedo son cosas confidenciales que lamentablemente no te puedo contar pero estoy cruzando los dedos y le pido a la gente que me conoce y que sigue mi carrera que cruce los dedos y que haga fuerza porque es algo como bien grande para mí es un proyecto bastante grande que estoy muy contento y con muchas ganas de que funcione así es que eso yo creo que vamos a tener noticias pronto ojalá Dios quiera que sea así y nada es como lo más enfocado que estoy porque eso determina todo para mí o sea si es que sale eso es como enfocarme en eso como su buen mucho tiempo un año dos años entonces estoy como un poco entre stand-by para ver qué pasa con esta negociación ¿ya? así es un poco lo que estoy y sí la serie esta de Hombre de Armas también que está muy entretenida vamos a hacer la segunda temporada que bueno mucho y desarrollo mucho mis propios proyectos o sea escribí hace poquito un guión que quiero desarrollar me gusta involucrarme en el proceso y no solamente ir al casting y listo ¿ya? buenísimo se nota que eres súper disciplinado así que no tengo duda que todo esto va a explotar de una forma muy positiva muchas gracias pues seguro que sí bueno Marco y para terminar siempre le hago a la gente que entrevisto unas preguntitas que dejan ver un poco más como su faceta diferente a solo dieta dieta y entonces vamos a empezar antes de finalizar si te parece bien entonces la primera es creo que ya me hablaste un poco de esto pero si fuese estar atrapado en una isla desierta y solo pudieras llevar una hierba suplemento o comida para toda tu estadía ¿cuál sería y por qué? ¿un suplemento? sí puede ser un suplemento una hierba o comida bueno sí llevaría el suplemento que tomo que es The Garden of Life que es un batido que contiene proteína de arveja y proteínas mixtas pero que tiene todo es como y es todo orgánico es una variedad de vegetales secos que te entregan vitaminas o sea prácticamente tiene todo lo que tu cuerpo necesita todas las vitaminas todos los minerales y tiene es alto en proteínas también vegetales y tiene todo el perfil de aminoácidos perfecto entonces obviamente con eso por lo menos más seguro lo básico es la isla y ahí veré qué encuentro por ahí o cómo me las arreglaremos sí de Garden of Life los productos son impresionantes estos eran como un meal replacement sí el meal replacement de Garden of Life es algo que lo consumo es como mi día a día me encanta ok súper siguiente es si te pudieras encontrar con un oficial de asuntos regulatorios en tu país cuál sería el alimento o práctica en la industria de los alimentos que le recomendarías prohibir por el bien de los ciudadanos que le recomendarías prohibir prohibir una práctica en la industria de los alimentos o un alimento que le recomendarías prohibir a este oficial prohibir no te gusta la palabra prohibir sí sí lo encuentro que es como complicada la palabra prohibir pero bueno si es parte de la pregunta yo sí creo que prohibiría las bebidas azucaradas o sea de todas maneras porque al final el ser humano es un animal somos animales de costumbre y si no está ese veneno la gente no lo va a poder tener digamos es como y la persona lo que pasa es que la gente no se da cuenta de la cantidad porque por último si te comes una torta por último la torta te llena ¿ya? y dices ya uff me llené me estoy satisfecho pero te agarras una bebida te la tomas te das sed te agarras otra no te das cuenta y en el transcurso del día te metiste 500 gramos de azúcar y eso es grave entonces yo siento que si uno no tendría eso la gente tendría que buscar otra cosa agarrar un agua y para que tenga sabor le pondría un poquito limoncito se las arreglaría de una forma más natural y más sana para tomar algo rico y no contar con este veneno que tenemos disponible en todos lados eso sería completamente de acuerdo hablamos de prohibir y lo que hace en tu cerebro es una cosa como que te aprende un switch diferente y definitivamente es algo que yo también prohibiría estoy de acuerdo y la última es ¿cuál es ese hábito que quizás siempre recomiendas y sabes que si lo incorporaras todos los días tu vida sería mucho mejor pero que no has podido hacerlo parte de tu rutina diaria y cómo piensas cambiar eso entonces es un hábito que sabes que es bueno sin embargo como que se te ha dificultado ponerlo en práctica pero ¿que nunca lo pongo en práctica o lo pongo en práctica de repente? que si de repente que te sientes frustrado porque deberías hacerlo deberías estar más comprometido con este hábito si es que hay alguno yo creo que sí o sea a ver yo creo que la práctica de yoga por ejemplo para mí es algo que me gustaría siempre digo me gustaría incluirlo en mi día a día pero de alguna forma no como entreno mucho mis cosas y todo no lo puedo hacer más que nada ¿por qué? porque el estiramiento y la concentración y la meditación en una práctica de yoga para mí es fundamental para reducir los niveles de estrés y todo eso pero igual estoy meditando todos los días entonces de alguna forma como que compenso ahí digo ya no estoy haciendo yoga pero por lo menos estoy meditando siento que la meditación es bien importante empezar el día con una buena meditación y con una sensación de gratitud y con una sonrisa y empezar el día de forma positiva siento que es bien importante agradecer siempre vamos a tener cosas por las que agradecer yo creo que eso es como una práctica de todos los días pero eso lo hago ¿ya? ahora el yoga que ya involucra eso más un ejercicio donde te estira te oxigena y todo eso es lo que me gustaría poder involucrar yo sé que tarde o temprano lo voy a involucrar a mi rutina de todas maneras cuando haya el tiempo cuando haya el tiempo sí es que también es un tema energético o sea como entreno bastante más en sí mira meter una clase de yoga que igual no es que uno no haga nada o sea uno queda cansado entonces trato de manejar mi energía de forma inteligente porque si no no me da mis trabajos son bien explosivos y son muy desgastantes entonces ir a una clase de yoga más después ir a hacer lo que tengo que hacer en mis entrenamientos ¿a qué horas duermes? ¿a qué horas descansas? ¿a qué horas estás en reposo total? claro tiene sentido tiene todo el sentido bueno Marco muchísimas gracias creo que es absolutamente inspiradora y enriquecedor esta conversación este contacto contigo de verdad te agradezco un montón porque de las personas con las que he hablado creo que eres la que más ha descrito estos cambios positivos en tan corto tiempo y de una manera como más controversiales ¿no? porque mucha gente se mete en esto de la manera más tradicional de la manera que vamos a comer la carne que no tanta medición exacto y es un mensaje para todos como para concluir es por favor o sea no ojo ojo con la cantidad de carnes procesadas la carne genera toxinas en el organismo y eso está demostrado y comprobado o sea esa cantidad de tocino y de carne y cocinada y productos o sea ojo con eso o sea no sigan todo al pie de la letra porque hay mucha gente que está hablando cosas que tienen que ir probando o sea yo los invito a que prueben y siempre se estén analizando y estén viendo como su cuerpo reacciona yo creo que uno tiene que lo que me gusta de este nuevo como approach es de que te enseña a escuchar tu cuerpo que la única forma al final es empezar a entender los cambios como uno reacciona y esa es la invitación y no es solamente la grasa y estar en cetosis esto es el comienzo porque estamos hablando de ahora la célula el oxígeno el pH de la célula estamos hablando de los nutrientes que necesita su célula para regenerarse estamos hablando del voltaje de la célula o sea hay millones de cosas que entran en juego que no tienen nada que ver o sea si están relacionados con la cetosis ya porque todo eso potencia es todo lo que te estoy diciendo pero también son cosas que hay que tener en consideración el buen dormir tomar buena calidad de agua los buenos nutrientes los minerales las vitaminas para que de alguna forma tu célula tenga el voltaje que necesita para poder generar otra buena célula y sana ¿ya? y para eso no es solamente estar en cetosis porque yo puedo estar en cetosis comiendo grasas de mala calidad ¿qué va a pasar con eso? de que la membrana de mi célula se va a formar de mala calidad entonces la membrana que es donde se junta el voltaje o sea que hace que mi célula tenga el voltaje suficiente para poder producir otra célula no logre ese voltaje entonces cuando se produzca otra célula va a ser una célula defectuosa y así nos empezamos a deteriorar entonces la calidad de la grasa que estamos comiendo por eso cuando por ejemplo el huevo ¿cómo lo como? el huevo tiene que ser frito con la yema casi cruda no hay que hacer el huevo revuelto sobrecocido porque el omega 3 que es el que quiero del huevo y el colesterol que es el que quiero del huevo está todo oxidado porque ese acuérdate que las grasas poliinsaturadas no tienen resistencia al calor entonces por eso yo tengo que cocinar solamente con aceite de coco tengo que cocinar solamente el aceite de palta tiene una muy buena resistencia al calor y no con aceite de oliva como la gente cree que cocina con aceite de oliva entonces son detalles que no es solamente ah yo estoy en ketosis estoy perfecto y vamos con los pork rinds esos como los chicharrones chicharrones vamos con todas las cosas como fritas así el aceite como de mala calidad o todo sí te puede estar en ketosis puede estar marcando cetonas y todo pero ¿qué está pasando a nivel celular en tu cuerpo? obvio ¿me entiendes? entonces por eso ojo esa es un poco mi invitación y ojalá que la gente después de esta conversación se lleve esa impresión de que esto es el comienzo sin duda que cierre tan poderoso de verdad te agradezco por eso el voltaje celular optimizar esta membrana porque la membrana es básicamente es este mosaico fluido que intercambia con el ambiente exterior el ambiente interior y está hecho de grasa y se trata de aportar la grasa buena la grasa que realmente nutre esta célula y esta es mosaico fluido y si no olvídate no hay ese voltaje al que tú hablas claro y si no hay ese voltaje la célula se enferma y esa célula tiene que mutar y ahí empiezan todos los problemas entonces los minerales y el agua que hay dentro de esa célula la alcalinidad de esa célula y la gente vamos tomando agua alcalina y no se trata de tomar agua alcalina se trata de tomar es como ahí sea como te digo se abre un mundo y vamos a estar hablando por un año de esto pero es un poco que le pongan ojo ya a la calidad de los alimentos yo creo que ese es el paso más importante concientización exactamente muchas gracias Marco muchísimas gracias por todo tu aporte por todo esto ¿cómo te consigue la gente que quiera saber de ti? bueno tengo un Facebook tengo un Instagram Marco con K de Kilo Saror con Z ese vendría siendo mi Instagram mi Facebook es Marco Saror oficial me pueden seguir ahí también mi Twitter también es Marco Saror para que bueno tengo un canal en YouTube también donde he subido algunas recetas videos de entrenamiento de dieta cosas que cocino y todo y estoy tratando de subir más videos y tengo algunos Q&A también ahí donde he hecho algunas preguntas y respuestas que la gente me hace para que ahí pueden ver y resolver algunas dudas y estoy pensando en hacer más pronto así que para que estén ahí en contacto y me hagan me pueden hacer preguntas por el mismo canal de YouTube que también es Marco perfecto sí, sí he visto que respondes bastante en los comentarios de YouTube muy chévere sí, trato ahí con todo sí excelente bien voy a dejar todos esos links abajo en los comentarios también en los comentarios no en la descripción del video así que nada con esto cerramos muchísimas gracias Marco lo mejor para ti los mejores éxitos en estos proyectos espero escuchar pronto con buenas noticias muchas gracias pues un abrazo que estén muy bien cuídate y bueno ese fue Marco Saror ya lo escucharon de su boca si se puede tener buen rendimiento físico si se puede tener ese cuerpazo y si se puede llevar a cabo una alimentación cetogénica completamente saludable basada en plantas para tener más información acerca de cómo entrar en este mundo de la alimentación cetogénica guiado por expertos no olviden que tenemos andando nuestro club tribugénico pueden entrar a tribugénico.com para registrarse es una membresía que va a empezar cada mes así que todos los primeros de mes vamos a empezar con un nuevo grupo de personas estamos supremamente emocionadas de tener más gente de ver esta comunidad tribugénica creciendo 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 y van a ver que vamos a estar invitando a Marco para que esté respondiendo preguntas vamos a tener paneles o lives en vivo en nuestro grupo cerrado de Facebook donde vamos a traer invitados como Marco que van a estar respondiendo preguntas en cosas específicas dentro de la alimentación cetogénica recordemos que hay muchísimos matices en la alimentación cetogénica que de pronto se aplican más a una u otra persona dependiendo de su contexto dependiendo de condiciones de salud dependiendo de sus necesidades u objetivos físicos y de rendimiento y de eso se trata esta comunidad de enriquecernos todos de traer expertos de traer personas que ya han pasado por la experiencia y que pueden aportarle a los demás así que no duden en involucrarse con este proyecto impresionante que vamos a tener andando este año empezando en abril pero a pesar de que vean este video y no sea abril también pueden ingresar tribugénico.com voy a dejar todos los datos abajo como también voy a dejar todos los links por los cuales pueden contactar a Marco los invito a que vean sus videos vean su impecable trabajo y espero verlos en una semana para un nuevo episodio de Rincón Healthy no olviden suscribirse a mi canal no olviden darme likes y no olviden dejar un comentario con sus preguntas o con cualquier cosa que nos quieran comentar un abrazo grande chao